Aquí están los niños jugando bola, jugando metla. ¿Y cuál es el burro? ¿Y por qué te dicen burro? El impi nunca se niega aquí, ¿no? ¿Usted nunca se niega aquí? El impi nunca se niega aquí. Espérense, Dante. Espérense, Dante. ¡Dante! Venga por acá, venga por acá, venga por acá. ¿Eh? Eso nunca se niega. ¡Santi! ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ven, Santi. ¡Santi! ¡Santi! ¡Uy, se me ha sacado! ¡Para allá, para allá! ¡Uy! ¡Se me ha sacado! ¡Uy! ¿Por qué le hice muro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡Uy! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Para que roba, todo el duque! ¡También! 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 ¡Suscríbete!